Con el fin de incentivar el hábito de la lectura en niños, jóvenes y adultos, el grupo editorial Educar donó 600 libros a la Caja de Compensación Familiar del Cesar Confasesar. Más de 600 títulos literarios entraron a fortalecer la literatura con la que cuenta la biblioteca Mercedes Romero de Quintero de la Caja de Compensación Familiar del Cesar Confasesar, gracias a la donación que acaba de hacer el grupo editorial Educar, con el fin de incentivar la lectura entre niños, jóvenes y adultos. Este aporte está avaluado en la suma de 30 millones de pesos, consistentes en mil pines virtuales, con los cuales todos los interesados pueden disfrutar de libros digitales a través de la plataforma www.confasesar.com. Carlos Arrieta Villarreal, gerente de proyectos institucionales del grupo editorial Educar, hizo la entrega formal de este contenido virtual al gerente de educación de Confasesar, José Jaime Rodríguez, quien se mostró sumamente agradecido por esta donación que fue acordada en el Encuentro Nacional de Bibliotecas desarrollado en Valledupar. Son más de 600 títulos conformados por obras literarias, planes lectores, textos escolares, literatura juvenil e infantil a los cuales se pueden acceder en la plataforma de Confasesar. Mil personas podrán estar consultando los libros digitales de manera simultánea, explicó el gerente de proyectos institucionales del grupo editorial Educar. Confasesar, a través del Centro de Bibliotecas y Cultura, viene liderando actividades para promover el amor por las letras entre niños y jóvenes y tiene a disposición de la comunidad en general, sin ningún costo, una biblioteca con un gran acervo bibliográfico, ubicada en la sede del Colegio Confasesar Rodolfo Camposoto. Hoy los estudiantes que hacen parte de la caja de compensación, los que son afiliados, los que están en el Colegio de Confasesar, van a tener acceso a obras literarias de más de 600 títulos para fortalecer todo un programa de lectura desde preescolar hasta secundaria, inclusive para madres de familia, padres de familia y personas que también están en la universidad.